Calcula el volumen del siguiente cuerpo geométrico compuesto, el que tenemos aquí en nuestra pantalla, completando un cubo o un prisma rectangular. Bueno, lo primero que vamos a hacer chicos, como dice ahí, vamos a completarlo y después nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nosotros estaríamos formando, si es un cubo o un prisma rectangular. Si nosotros venimos y lo completamos, y lo completamos, nos vamos a dar cuenta de que estaríamos formando lo que es un prisma rectangular, donde a este le vamos a llamar largo, este sería el ancho, y este sería la altura. Ahí lo tenemos. Ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener lo que es el volumen de nuestro prisma rectangular completo. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos. Va a ser igual a que nosotros digamos largo por ancho por altura. Ahora, ¿de cuánto es el largo? Aquí lo tenemos, es de 6 centímetros, que solamente vamos a poner 6, multiplicado por el ancho, que aquí lo tenemos, que es 5 centímetros, que solamente vamos a poner 5, por la altura, que sería 3 centímetros, que solamente vamos a poner, que vamos a poner 3. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente, este es igual a que nosotros digamos, ¿cuánto es 6 por 5? Es 30 y 30 por 3, 3 por 0 es 0 y 3 por 3 es 9. Nos va a dar 90 centímetros al cubo. Y de esta forma, estuviéramos obteniendo lo que es el volumen de nuestro prisma rectangular completo. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a obtener lo que es el volumen agregado, que estaríamos hablando de este. Ahora, si ustedes observan, chicos, se darán cuenta de que si de aquí para acá, que es el largo, mide 6 centímetros, también de aquí para acá mide 6 centímetros. Ah, y nos vamos a dar cuenta de que esta distancia es igual con esta y es igual con esta. Eso significa que esas distancias miden 2 centímetros. 2 centímetros y 2 centímetros. O sea, 2 más 2 más 2 serían los 6 centímetros. Ahora, ah, y si este mide 2 centímetros, también este mide 2 centímetros. Ahora, un dato muy interesante que ustedes van a observar ahí, chicos y chicas, es lo siguiente, de que se darán cuenta de que si nosotros vemos esta distancia de aquí para acá, si nosotros prolongáramos esta, nos vamos a dar cuenta que esta distancia es igual con quién? Ah, esta distancia es igual con esta. Ah, entonces, si aquí tenemos lo que son 2 centímetros porque es igual a esta, si ustedes miden, este con esta va a ser igual con esta. 2 centímetros, entonces, ¿cuánto sería este? Sería 3 centímetros que sería esta distancia. ¿Por qué razón? porque solamente de aquí hasta acá tenemos 5. Si dijimos que este es igual con esta, que es 2 centímetros, entonces, aquí tendría que medir 3 centímetros. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, el volumen agregado va a ser igual a que nosotros digamos siempre el largo por ancho por altura. En este caso, ¿quién es el largo? El largo es este 2 centímetros que solamente le vamos a poner 2. Lo vamos a multiplicar por el ancho que sería en este caso el que tenemos aquí que es 3 centímetros que solamente vamos a poner 3 por la altura que sería este que es igual que este que mide 3 centímetros que solamente vamos a poner 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18 que estaríamos hablando de centímetros al cubo. Ahora, y como siguiente paso ¿qué es lo que vamos a hacer chicos y chicas? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. El volumen de nuestro prisma rectangular completo que es 90 centímetros al cubo que solamente vamos a poner 90 le vamos a restar el agregado que es 18 centímetros al cubo que solamente vamos a poner 18 y esto aquí es igual 90 menos 18 eso va a ser igual a 72 que estaríamos hablando de centímetro al cubo lo que significa de que el volumen del siguiente cuerpo geométrico compuesto que tenemos aquí es 72 centímetros al cubo y esa sería la respuesta del numeral 1 ahora en el numeral 2 dice calcula el volumen del siguiente cubo del cubo que tenemos aquí que todos sus lados son iguales ¿verdad? o sea que venimos nosotros y decimos lo siguiente quieren que lo calculemos en metro al cubo y luego en centímetro al cubo o sea estaríamos hablando de dos respuestas entonces empezamos primero ¿cómo? bueno decimos nosotros que el volumen del cubo del que nosotros tenemos aquí va a ser igual al que nosotros digamos lado por lado por lado como ya se sabe que se trata de un cubo porque todos sus lados son iguales entonces vamos a ocupar lo que es esa expresión entonces el volumen del cubo va a ser igual ¿de cuánto es el lado? aquí lo tenemos de dos metros que solamente vamos a poner dos por dos por dos y esto ¿a qué va a ser igual? a que nosotros digamos dos por dos es cuatro cuatro por dos es ocho estaríamos hablando de ocho ¿qué? metro al cubo y aquí tenemos la primera respuesta pero en metro al cubo pero lo quieren también ¿en qué? en centímetro al cubo ¿cómo lo vamos a hacer? para hacer eso chicos tenemos que tener presente lo que es la siguiente conversión ¿verdad? la que nosotros aprendimos en la clase anterior de que vamos a ponerlo por aquí de que un metro al cubo equivale ¿a qué? equivale a un millón centímetro al cubo luego decimos nosotros lo siguiente como son ocho metros al cubo lo vamos a plantearlo de la siguiente forma para eliminar lo que es el metro al cubo el un metro al cubo lo vamos a poner aquí abajo y la equivalencia de centímetro al cubo aquí arriba eliminamos los metros al cubo entonces la respuesta me va a quedar en centímetro al cubo ¿y esto a qué va a ser igual? a que nosotros digamos lo siguiente a que nosotros digamos cuánto es 8 por un millón 8 millones y luego lo vamos a dividir entre 1 y eso va a ser igual a que a 8 millones ¿y qué son? aquí lo tenemos son centímetro al cubo esta sería la otra respuesta del numeral 2 y esta sería la primera respuesta del numeral 2 y de esta forma nosotros estaríamos explicando lo que es el recuerda y posteriormente en otro video vamos a explicar el resuelve bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao